que tal que buena jornada tengan todos ustedes ya ven con eso nos evitamos lo de buenas tardes buenos días buenas noches que buena jornada eso es más práctico especialmente si nos escuchan o nos leen en uno de los periódicos de mayor distribución a nivel nacional de los favoritos de distintas administraciones entonces pues gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrega del programa que hace Pink pero no se preocupe en esta ocasión no estoy únicamente yo porque a final de cuentas parte vital la columna vertebral quien le puso el nombre a esta cosa ahora si que le puso Jorge al nene o le puso cine vértigo al programa del otro lado de la línea Ernesto Díaz Martínez como estamos que pasó Dan como estás que gusto estar nuevamente por acá aunque sea de manera remota juntos en el programa en el programa ya que 24 verdad de esta serie si ya 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 tiene que tiene vamos a cumplir este que el aniversario de plata en próximo mes exactamente entonces pues estamos en este programa en su emisión número 24 algunos dirán que dos años más de dos años porque hemos tenido algunas ocasiones en las cuales hemos tenido que descansar para no este aturdirlos con tanto conocimiento con tanto debate contada con tanta discusión que vale la pena y el día de hoy vamos a hablar de un tema yo creo que este que ya hemos hemos repasado antes de grabar este Ernesto y yo platicábamos así como de que oye creo que ya lo platicamos ah sí pero no en este programa creo que fue una charla de de café o echando unas chelas o algo por el estilo pero concretamente vamos a hablar acerca de de la crítica de cine y qué es lo lo necesario en esta es necesaria esta caso y distintos vericuetos y si usted amiguito quiere hacer crítica de cine pues les vamos a dar algunos tips de qué podría usted aprender para hacerlo pero bueno antes de eso Ernesto bueno ya saludamos a toda la banda la crítica de cine qué onda con la crítica de cine y bueno este uno le gusta hacerla no le gusta hacerla si uno vive de ello pues desde luego no pero qué onda con la crítica de cine por qué de repente es repudiada por qué es alabada por qué existe por qué la necesitamos o no la necesitamos qué onda qué función tiene bueno la realidad es que la crítica de cine es es una actividad en el buen sentido del término aunque el adjetivo tal vez no no sea muy agradable es una actividad en primera instancia parasitaria no porque escándalo sí los que escribimos crítica de cine pues evidentemente dependemos de alguien que haga cine no es decir no se puede hacer crítica de cine sin cine entonces es una actividad si tú quieres aunque suene muy feo insisto el adjetivo en el buen sentido el término parasitario es cierto que en algún momento en algunas ocasiones con algunos grandes críticos de cine la propia actividad de la crítica se puede convertir en sí mismo en un arte es decir evidentemente los textos no sé de Guillermo Cabrera Infante los textos de James Agui creo que el ensayo seminal en la historia del cine mexicano de Jorge Yala Blanco La aventura del cine mexicano que lo escribió cuando tenía 21 o 22 años por allá en los años 60 es decir hay ciertos textos ciertos autores Borges mismo escribió crítica de cine en fin hay ciertos bueno Graham Greene también otro gran escritor que de hecho trabajó durante mucho tiempo como crítico de cine entonces hay ciertos autores que se leen más allá de la de la película en sí vamos si uno se acerca insisto a leer a James Agui o a Graham Greene o a Borges acerca de lo que escribieron sobre tal o cual película pues yo creo que más bien uno se acerca a ellos para leerlos a ellos a lo que escribieron no tanto la opinión que puedan tener sobre tal o cual película pero bueno con esas excepciones insisto son contadas en realidad la crítica de cine es un oficio que depende de otro arte y esa es una una situación interesante porque la crítica en general si exceptuamos la crítica literaria que se escribe para analizar también un corpus literario en general todo lo demás de lo que hablemos de crítica de arte crítica musical crítica de artes plásticas crítica de cine estás usando un medio para criticar a otro para analizar a otro entonces siempre hay una tensión inevitable es decir estás escribiendo algo para analizar una pieza artística audiovisual entonces ahí digamos hay una paradoja digamos irresoluble y finalmente nada más para dejar esto ahí sobre la mesa yo creo que la crítica de cine y a lo mejor ahorita vamos a comenzar en ello tiene una obligación o digamos un imperativo que es un primer imperativo que es hacer la conexión de la obra con el público pero al final de cuentas uno escribe para analizar una pieza cinematográfica pero uno escribe con la idea de que alguien lo lea sino entonces qué sentido tiene y que esta persona que lo lea pues digamos te entienda lo que tú estás escribiendo porque entonces el asunto se vuelve complicado entonces yo creo que digamos te planteo esas dos tres ideas básicas de cómo veo yo el oficio y aquí hay detalles muy particulares voy a hacer el shameless plug para los que nos estén escuchando viendo después en Churros y Palomitas el último palomazo que tuvimos fue muy recomendable con Arturo Aguilar donde hablamos concretamente periodismo y cobertura porque el hablar de cine no todo es igual o sea tenemos algo que de repente ya es muy común y son los que hablo bien de las películas para que me inviten a las premieres ok tu función es de RP tal cual chingón no hay bronca este está precisamente quienes realizan la labor de la crítica está quienes hacen más bien un análisis está quienes hacen revisiones de números etcétera y la crítica entra también como una de las distintas categorías porque el hablar de cine no sólo es este hablar de películas o series que ya ahorita por la pandemia este rato se les quita no se preocupen pues muchos se enfocaron en eso y tenemos distintas funciones hay una especie de pez que a mí se me hace bastante adecuado para hacer la comparación y son las rémoras que son las que precisamente imagínense que la gran película la industria hollywoodense es el gran tiburón que va por ahí el pez dominante en el mercado y las rémoras son los parásitos perdón son los peces que van acompañando precisamente y tienen una relación simbiótica porque a final de cuentas consumen los parásitos estos son los que consumen a los parásitos que están molestando allá a Don Tiburoncín los acompañan y pues el tiburón pues ahí de lo que come pues las obras y lo que queda por ahí pues se lo pueden comer estas deliciosas este deliciosas estos pececillos las rémoras entonces si veo tal vez una especie de de relación tal vez con esto porque a final de cuentas sin la obra para criticar pues que criticamos y sin los lectores como tú bien mencionaste pues como que para qué escribir y antes de que pasemos a la función que sobre todo el papel de la contextualización creo que es lo más importante el ayudar a las personas a entender la obra no criticar porque ahorita lo que tenemos es mucho opinionólogo este nada más basta echarse una vuelta en Twitter, Facebook o cualquier red social este donde el cual veo algo y lo quiero comentar ok qué padre pero estás estableciendo un análisis crítico no, no, no lo quiero comentar muy bien ok pero qué propósito tiene el que lo comentes no, pues es que nada más lo quiero comentar quiero hablar de lo que me gusta muy bien ok hazlo no hay ninguna bronca hay un nicho para eso hay gente que lo logra hacer de maneras muy divertidas pero después tenemos la categoría de la crítica y por ejemplo hay un autor que yo encontré fascinante este y tiene bastante bastante conocimiento que es este los movie journals que precisamente fueron muy conocidos de Jonas Mecas probablemente lo estoy pronunciando muy mal y es súper característico porque se enfocaba mucho en cine independiente y uno se encuentra con precisamente con revisiones a la obra que estaba en la época pero les voy a dar un secreto y yo soy ya saben que yo soy de los que se quejan y que hablan tal vez de repente muy mal de distintas cuestiones si me siguen porque hablé mal de su trabajo en Twitter seguramente sabrán de esto pero la cuestión es que cuando uno se pone a leer y para que vean que no estoy chorro de hecho aquí está en mi colección del Kindle la tengo precisamente este movie journal The Rise of a New American Cinema del 59 al 71 bueno lo tengo en la versión digital si me lo eché este completito porque estaba pensando hacer alguna algunos ensayos acerca de esto y honestamente hubiera sido una labor peculiar porque dentro del factor que daba en este caso el buen Mecas era más que nada el dejar un registro sobre obras que estaban ahí presentes pero no cubre una función crítica exactamente o sea cuando uno se pone a revisar este y voy a hablar mal de muchos críticos porque honestamente críticos y amigos que respeto y que aprecio sus textos se basan más en el comentario que en un análisis y en una crítica y no sirven para contextualizar la obra entonces yo nuevamente vuelvo a preguntar qué onda con la labor de la crítica a nivel general porque honestamente la gran mayoría y me atrevo a decir que el 97% de los que se dicen que se dedican a la crítica no aportan nada que estoy viendo mal Ernesto estoy leyendo creo que a las personas equivocadas bueno ahorita mencionabas algo que es muy importante y que bueno que hiciste la diferenciación de hecho yo si escuché el podcast este que hiciste con Arturo acerca precisamente de la cobertura cinematográfica porque efectivamente hay dos universos aquí digamos que es la crítica de cine y la otra el periodismo cinematográfico que en realidad yo te diría una cosa realmente yo creo sacando sería una cosa de sacar cuentas y ver cuánta gente hay en los distintos medios masivos de comunicación en los establecidos y creo que hay más críticos que por si somos poquitos pero creo que hay más críticos de cine que periodistas cinematográficos cierto sí 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 o sea periodistas cinematográficos realmente no sé ahorita se me viene a la cabeza sí César Huerta por ejemplo Víctor Gutiérrez Víctor Gutiérrez Sergio Raúl López por supuesto y seguramente se me va se me están digamos olvidando alguien por supuesto Miguel Cane que también tiene una gran trayectoria como periodista cinematográfico aunque él también se dedica a la literatura al teatro en fin a otros terrenos no exclusivamente al periodismo cinematográfico y por ejemplo ahora desde incluso desde la academia porque creo que Arturo lo está empezando a hacer desde esa perspectiva un poco desde la investigación un poco desde la academia desde los números lo está lo está empezando a hacer Arturo desde una posición insisto interesante no solamente de ir tras la nota sino tras el dato tras el análisis del dato entonces que eso es interesante insisto porque no es muy común ese es un universo si en México tenemos yo creo que una ligera corrección este Ernesto tenemos muchas personas dedicadas al periodismo tenemos a los periodistas cinematográficos de México hace que entregan las diosas de plata esos y otros premios que sirven para muchas cosas este y entre ellas es nada más para hacer propaganda perdón ahora sí contigo vamos si bueno pero eso el pésime es esa organización realmente fantasmal nadie sabe realmente de quienes son los miembros y de hecho es una lástima porque por cierto la fundación de pésime proviene de gente que en su momento fue muy importante en el periodismo cinematográfico y en la crítica como lo fue por ejemplo Efraín Huerta pero bueno ahorita está eso perdido pero bueno te decía más allá del trabajo de los periodistas cinematográficos o de los analistas cinematográficos que creo que en ese terreno insisto está entrando Arturo además de la crítica sino en otros terrenos un tanto cuanto más más extensos en la crítica de cine en particular yo creo que la función que tú decías de contextualizar la pieza cinematográfica sí es una de sus funciones pero también la otra es tomar a la pieza cinematográfica tomar a la película como un objeto de estudio y digamos aplicarle el sentido original de la palabra crítica la palabra crítica tiene una etimología griega tiene la misma raíz de la palabra crisis y la palabra crisis significa rompimiento entonces la crítica es efectivamente una suerte de rompimiento un ejercicio de rompimiento pero más que una suerte de ejercicio de rompimiento es una es una un ejercicio o debería ser un ejercicio de deconstrucción es decir no tanto romper para destruir sino desarmar las piezas que conforman esa esa ese objeto en este caso esta película para entenderla mejor o entonces tu visión de lo que significa para ti esa esa película contrastar tu visión de esa película con el el público que te está leyendo entonces y eso por cierto no tiene nada que ver con para efectos prácticos por un lado con el periodismo cinematográfico que en sí es tan respetable o más yo diría que la crítica de cine pero tampoco tiene que ver con por ejemplo con los con la con los RP con las relaciones públicas que también es una profesión completamente respetable y necesaria por supuesto para poder publicitar una obra cinematográfica pero que no tienen que ver con las con la crítica de cine entonces la crítica de cine no es periodismo cinematográfico no estrictamente pero tampoco hay relaciones públicas o no debería ser relaciones públicas es que eso y lo menciono porque efectivamente parece que se ha trastocado mucho en el sentido de que pues es eso o sea voy a hablar y voy a hablar bien de la película este porque sabemos que todo gran estreno es mejor que cualquier película previa y falta lo que tú mencionabas o sea falta el sentido de la crítica que también es una palabra que ha estado mucho sobreutilizada en cierto sentido no es que debemos de enseñarle a los alumnos a ser críticos en las escuelas el pensamiento crítico jaja la crítica y este resulta que somos este bastante poco críticos sobre el uso con referente al uso de la palabra crítica entonces pues ¿qué pasó ahí? sí 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 claro hay un hay un una deficiencia enorme en estos en estos terrenos pero vamos en el en el en este mundo ideal vamos a llamarle así en este mundo ideal creo que el oficio de la crítica de cine ahora el oficio de la crítica de cine desde la perspectiva vamos a llamarle así de los medios de comunicación o en todo caso de lo que estamos viviendo y bueno tú y yo y muchos otros somos ejemplos ya de ellos aquí en México de de crear nuestro propio espacio para dar a conocer este nuestro trabajo ¿no? esa es un esa es una forma una manera ¿no? la crítica de cine entendida digamos de esa forma porque también está la crítica de cine desde el ámbito académico ese es otro boleto claro diferente ¿no? o sea los libros que se que se publican digamos en en universidades mucho más en el extranjero que en México aquí tenemos también una deficiencia enorme en eso pero los libros digamos de investigación o los libros incluso de crítica de cine que se escriben en las universidades británicas francesas o o gringas ¿no? por por decir algo ¿no? que ese es otro terreno este y muy muy valioso y muy interesante pero en ese terreno en el terreno digamos periodístico vamos a llamarle así o noticioso si tú quieres de la crítica de cine que es a ver ¿qué es lo que está de estreno? ¿qué es lo que está en las plataformas? ¿qué pasa en tal festival? en ese terreno digamos de la crítica de cine pues ahí creo yo que las digamos el oficio se ha ido digamos fusionando o diluyendo yo creo que la la palabra correcta es esa se ha ido diluyendo porque pues hay hay personas que confunden este este oficio con pues las relaciones públicas ¿no? el convertirte en en uno de los brazos de publicidad de de la película y creo que eso pues no debe suceder y ahorita que mencionabas rápidamente Ernesto nada más como tres menciones perdón que corte la idea este rapidísimo este hay libros y textos muy valiosos nada más voy a mencionar tres uno precisamente de A.O. Scott Better Living Through Criticism este otro I Hated 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 This Movie y otro por acá este Negative Space de Money Farber on the Movies que únicamente sirven para ilustrar si vienen en inglés aquí en México desde luego tenemos textos del buen Ayala Blanco este que se enfocan en esto y de hecho tú también tienes un libro ¿verdad? este Ernesto donde se hace revisión de crítica bueno es otro el perfil pero es precisamente para ilustrar que si hay cuestiones más acerca más alrededor de esto para hablar propiamente del cine ¿no? sí bueno hay una recopilación de cuando cumplí 20 años escribiendo crítica de cine por acá en Sinaloa se publicó un libro una antología vamos a llamar así de textos y además bueno está ahí ya en pues en esperando ser publicada este porque ya hasta la investigación está terminada pero esto ya es más por el lado de la investigación cinematográfica lo de lo de la memoria de la producción cinematográfica nacional de los años ochentas en las que participé junto con gente a la que estimo y admiro enormemente como Fernanda Solórzano por ejemplo Leonardo Garcetzao en fin colegas Erick Estrada que participamos en esta investigación y que el primer el primero de los tomos fue publicado ya por la Cineteca Nacional tengo entendido que ya está hecho el segundo tomo y todavía quedan varios más por 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 publicarse si es que pues la la austeridad la 4T nos lo permite en algún momento esperamos que sí 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 pero bueno ok hablemos de de otro de los factores este que tienen que ver curiosamente también con con esto y ahorita desde luego vamos a dar un shameless plug porque eso no tiene no tiene shame una lectura muy interesante que tú me hiciste favor de de pasar y que creo que es relevante que mencionemos es este cuando por ejemplo el crítico se trata de convertir en otra cuestión y ahí yo precisamente me hacía hincapié en cuando la crítica no es no hace crítica o falta ese sentido de la autocrítica válgame la expresión y caemos muy fácil en esas cuestiones recordemos que todos tenemos foros ahorita para expresarnos todos tenemos distintas facilidades para hacer llegar los mensajes antes no tenías que batallar para que te publicaran este ahorita afortunadamente o desafortunadamente según como como se quiera ver es muy fácil hacer llegar a las demás personas las opiniones y comentarios y desde luego que todos tenemos distintas versiones pasó por ejemplo cuando el programa que grabamos que les recomiendo que busquen donde hablamos de Polanski y de Allen y sabemos que son dos figuras sobre las cuales prácticamente es imposible no tener una postura ya sea en relación a su obra o en relación a su vida y de repente pues se nos olvida en este caso crítico de cine que yo voy a criticar cine y vamos a dar contexto que es la parte de lo que estábamos mencionando y vamos a enriquecer al espectador precisamente con aspectos para que la obra tenga un mejor sentido para que tenga un mejor un mejor sentido de valoración de la misma y este artículo concretamente que es una columna de opinión de Sony Bunch en el cual habla acerca de que bueno el rechazar hacerle cobertura a Armie Hammers convirtió a varios críticos en moralistas y a final de cuentas esta no es nuestra función no daré mucho un poquito de contexto jaja hasta parezco crítico de cine jaja al respecto pues si hubo algunos comentarios sobre los cuales se criticó Armie Hammer hubo cuestiones con sus fans que hasta ya después lo terminaron tachando de de caníbal y de peligroso y ya sabemos que la cultura de la cancelación le encanta buscar esos chivos expiatorios pero no porque sean precisamente víctimas de algún otro factor sino porque pues quieren dar a conocer su opinión y que quieren decir sabes que o sea yo te quiero te estoy criticando aquel pero para que me veas a mí para que me mira pero estoy hablándote de aquel pero bueno ya surgió esa cuestión y en el momento en el que surge hubo quienes decían pues sabes que yo ya no voy a criticar las obras de X o de Y persona lo cual es perfectamente respetable todos tenemos valores personales que pueden estar por encima de una posible responsabilidad Roger Ebert antes de que falleciera recordemos que él padeció precisamente de una enfermedad terrible que al final le privó fueron cuerdas vocales lo que le tuvieron que amputar después entonces y él hizo un comentario que a mí me quedó muy marcado y que de repente me gusta retomar cuando leo o escucho compañeros que parece que les encanta sufrir saludos a Alejandro Alemán este que de repente ay voy a ver la última película de Snyder que sería como si yo dijera voy a ver la última película de Regadas o sea yo de Regadas o de Franco no vuelvo a ver sus películas y no lo he hecho este porque pues yo sé que no es no podría yo aportar incluso algo a la discusión o quejarme únicamente pues quién quiere escuchar a un viejito ahí este quejándose amargamente sobre algo que en realidad no tiene injerencia y pasó con varios autores entonces ok se sobreponen estos valores llamémosle moralista pero no tanto moralinos de que quieran imponer una visión que nuevamente es respetable yo no quiero cubrir la trayectoria de Woody Allen ¿por qué? pues porque hizo cuestiones cuestionables y según mi perspectiva no vale la pena hablar acerca de él pero se nos olvida también que el cine es un trabajo colaborativo y una película en este caso de Woody Allen ha logrado ensalzar a distintos personajes no únicamente actores actrices sino a todos los que están alrededor entonces fotógrafos diseños de vestuario hasta gentes de locaciones recordemos cuando tuvo sus grandes aventuras en las cuales todos los años haría una película distinta en un país europeo distinto en los cuales es por una figura vas a dejar de establecer un análisis acerca de la obra cinematográfica y de una labor en la cual encontramos a distintas personas entonces ¿qué onda con esto Ernesto? cuando de repente uno como llamémosle autor autor de crítica de comentario decide dejar de hacer revisión de lo que es lo que se supone que es el oficio de uno mismo que en este caso sería la crítica del cine si bueno el artículo que tú mencionas de Washington Post que se publicó hace ya que será un mes o una cosa por el estilo 13 de abril 13 de abril bueno casi casi un mes hace tres semanas a mí me pareció muy interesante ese artículo porque se estaba centrando en la figura de 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 Army Army Hammer que básicamente pues ya sabemos por ese escándalo supuestamente de 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 fetichismo o de ciertas costumbres o gustos ahí kinkis ¿no? o fantasías sexuales ¿no? lo lo empezaron a a cancelar literalmente de todos lados de hecho en las películas en las que estaba ya anotado pues lo dieron de baja había una pieza teatral creo que en Broadway también que al final de cuentas pues lo cambiaron este proyectos que ya estaban listos para empezar a filmar pues también y más bien el artículo de 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 este de este tipo tiene que ver básicamente con el hecho de que se estrenó una película hace ya no sé un par de meses crisis crisis con Gary Oldman y bueno un reparto recuerdo interesante y lo que comentaba este este autor ahí del Washington Post era que básicamente la película pasó de largo porque ni siquiera fue reseñada es decir prácticamente la cantidad de reseñas de críticas que se hicieron sobre la película fueron menores porque hubo una especie como de autocensura de muchos críticos que decían no yo no voy a a ver una película donde aparezca este caníbal o este pervertido o este tipo que tiene fantasías sexuales antropofágicas o cosas por el estilo y bueno lo que se preguntaba el autor era ver espera estás hablando una película en donde sí está este actor que honestamente yo no me he metido a ver las implicaciones y todos los digamos todas las acusaciones porque no es mi negocio ni tengo tanto tiempo para andarlo perdiendo en eso pero lo que el argumento de él decía esta película independientemente de la presencia de Hammer pues está Gary Oldman pero como tú decías además están otros actores está más un director de fotografía está el director que hizo la película está la propia compañía productora o sea son cientos literalmente cientos de personas que están detrás de la película y que simplemente por la decisión de algunos medios o incluso los propios críticos que se que se autocensuran y se erigen en estos especie de de árbitros de la moralidad deciden no no reseñar no poner atención a la película entonces un poco esa esa reflexión de este de este periodista o de este crítico del Washington Post llega a la conclusión de cómo la crítica o cierto sector de la crítica está más preocupado por otro lado por una cuestión de relaciones públicas es decir yo escribo sobre películas de gente que que es intachable ¿no? o que o que te avienta choros ecológicos que son muy necesarios pero que al fin de cuentas no dejan de ser choros o o este o feministas o o de cualquier otra especie ¿no? o sea dicho de otra manera pues si está Mark Ruffalo pues está muy bien porque él ya sabes que es muy muy está siempre hablando de la justicia y de cosas por el estilo y si es no sé tú dime cualquier otro actor así famoso no sé Francis McDormand también o o Susan Sarandon no sé voy a voy a cubrir a estos a estos actores porque entonces son gente digamos decente y admirable y no a Hammer que pues es bien cochinote porque quién sabe qué está pensando de fantasías sexuales entonces yo creo que por ahí va la la reflexión de él y me parece muy pertinente ¿no? porque en realidad como consumidor cinematográfico vamos a llamarle así como cinéfilo pues como cinéfilo yo creo que uno tiene todo el derecho del mundo de ver o dejar de ver lo que uno se le plazca o sea tú decides pues o sea la persona decide qué quiere ver y qué no quiere ver eso me parece completamente vamos válido indiscutible y creo que vamos ni siquiera debe de ponerse a a debate pero como crítico de cine digamos si tú te llamas crítico de cine por supuesto que puedes hacer ese acercamiento hacia películas que o hacia géneros incluso que no te parezcan en primera instancia interesantes digo no es un secreto que yo yo me sobreactúo mucho en las redes sociales ¿no? ¿no eres así en realidad? no este shock aquí es el shocking news ¿no? yo me sobreactúo mucho en las redes sociales pero yo te puedo asegurar que todas las películas de monitos como le llamo yo pues yo creo que el 95% de las películas de monitos las veo y de hecho escribo de ellas y algunas las escribo de manera positiva y me divierten o sea digo las películas no sé las de la hormiga atómica o como se llame o o o las películas de 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 del torito pues que me parecen generalmente las más divertidas de toda de todo Marvel pues generalmente me paso un buen rato viéndolas ¿no? como unas palomitas bueno cuando se iba al cine y ya pero evidentemente cuando voy a verlas trato de hacer un acercamiento crítico porque ese es el oficio ¿no? mi oficio no es ser fanboy de 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 del torito ni de ni de este Hiddleston aunque me caiga muy bien o de no sé cualquier otro actor que aparezca en el universo Marvel sino mi ni mi labor es ese crítico y puede ser que haya personas que me caigan mal aunque no las conozco Susan Sarandon porque me caen muy mal este y si la conozco aunque sea de allá en el festival de Cartagena me acuerdo que ahí va pasando bueno digamos que compartimos mesa ¿no? ahí en una en una comida compartimos mesa este pero me cae bastante mal Sarandon pero igual no la veto o sea yo cuando hay una película con Susan Sarandon que me interesa pues la veo independientemente que la señora por sus posiciones este me caiga bastante mal ¿no? es decir a lo que voy a hacer lo siguiente como crítico de cine uno va a ver cine y criticar cine entonces para mí el no ver como tú decías yo no voy a ver películas de Michelle Franco o de Raigadas o de Marvel o de Snyder o no sé digo como crítico de cine a mí me parece eso indefendible o de bueno o digamos del punto de vista moral o Lansky me parece completamente indefendible si eres cinéfilo por supuesto que sí ahí te lo voy a discutir y una disculpa porque fue cuando se fue la luz y como que se cortó la señal Roger River precisamente en sus últimos años de vida él decía que solo voy a ver películas que me interese ver en realidad y por ejemplo yo en esa cuestión yo si pongo un filtro este auto me autodelimito en esa cuestión porque por ejemplo para mí ver una película de Raigadas y si voy a hablar directamente de ese autor que se nos está viendo por favor con gusto lo entrevistamos aunque no he visto sus últimas tres películas no me acuerdo pero bueno porque yo mismo estaría planteando una visión sesgada acerca de su obra porque yo ya tengo algo precisamente que no me ayudaría a analizarle de una manera objetiva entonces en lugar de estar planteando un vicio en el cual voy a estar mentando madres así como nuestro nuestro camarada Alejandro Alemán va a mentar madres de la última foto que tomó Zack Snyder porque tomó una foto porque esa es nadie porque existe entonces yo ahí mismo digo sabes que no puedo aportar nada a la discusión pero claro desde luego están el otro extremo vámonos con los demonitos y los veo con los cuates fans de cómics que cualquier cosa que saque Disney WandaVision es la cosa más fabulosa no es una mala serie porque es un ejercicio estilístico maravilloso pero como serie no funciona el Falcon y el Winter Soldier es lo mejor no es una serie todavía peor pero tú no viste tan we cash o querías ver tan we cash con superhéroes eso para ti lo hace bueno pero no estás haciendo un análisis intrínseco de la obra entonces creo y sí lo dije para porque me proyecté completamente como se notó es precisamente para establecer en cuestiones en las cuales no puedo tener una visión más objetiva porque bueno la objetividad es para los objetos y de ahí en más olvídense sí prefiero evitarle en este caso al lector o al espectador que nos esté acompañando cuando vean este video o nos escuchen en el audio evitarle la pena de ver el mismo comentario de alguien que es incapaz de analizar la obra por lo que es y mete todos los prejuicios para sobre imponerlos ya sean moralinos o personales o simples juicios de valor en los cuales no te ofrece una visión acerca de la obra sino más acerca de la persona que la está criticando sí claro yo pienso que vamos tiene razón lo que comentaba Roger Iber de hecho yo desde que desde que salí de reforma realmente veo lo que quiero ver es decir al final de cuentas cuando tuve veintitantos años escribiendo en reforma ahí pues yo dependía de mis editores decían oye hay tantos estrenos y este te toca a ti o estos dos te tocan a ti y ya y había ahí una negociación de alguna manera oye esta ya la vi o esta la quiero ver o en fin pero a partir del blog de Patreon incluso en el espacio por cierto paréntesis inscríbanse amiguitos y en el espacio que tengo en letras libres también desde hace ya pues casi tres años ahí en letras libres digamos en el Patreon evidentemente ahí tengo toda la libertad del mundo y en letras libres pues también al final de cuentas o sea si hay una una negociación o podríamos decir una cierta proposición que ellos me dicen oye puedes escribir de esto o yo les hago una propuesta y en fin pero ahí hay también letras libres la revista una entera libertad ahora sí que como dice el título de la revista para escribir lo que yo quiera y ahí es ahorita por ejemplo estoy escribiendo mucho sobre festivales de cine en línea entonces si es cierto lo que dice Ibert llega un momento en que uno quiere ver ciertas películas y yo por ejemplo para elegir ahora en mi blog de Patreon para el primer nivel digamos los que están en el primer nivel de suscripción subí yo ahora sí el trabajo para mí porque antes era un texto semanal ahora yo les aseguro dos textos semanales y entonces en esos dos textos semanales trato de escribir de cosas que yo creo que pueden ser interesantes a veces me equivoco y a veces de repente veo esta película que hice una crítica muy negativa de la última película esta de Netflix con Anna Kendrick que se llama The Stought Away ¿cómo se llama? Pasajero Inesperado creo que le pusieron en español una película de Netflix esta precisamente que me pareció terrible la película terrible y escribí una crítica muy negativa pero bueno pues ya que la estaba viendo dije bueno pues la tengo que terminar de ver y escribir mis pareceres sobre la cinta pero ahora sí trato de ver aquello que me interesa pero bueno es algo natural porque llega un momento en que como dicen el tiempo se acaba no te vas a poner a ver cosas que realmente no te interesan pero al final de cuentas es el acercamiento de la crítica yo honestamente no tengo a nadie vetado por nada de hecho pues a mí soy de los de los pocos por lo menos en esta parte en el país porque por allá en el extranjero pues ya ves que ganó premios que creo que la última película de Michelle Franco es realmente muy valiosa interesante pero y no me molesta el cine de Michelle Franco aunque ha habido películas que sí son verdaderamente terribles ha habido películas verdaderamente pavorosas de Michelle Franco aquella de abre tus ojos o te doy mis ojos ya no me acuerdo si no se llama aquella película que de hecho ni se estrenó finalmente que la codirigió con su hermana que se presentó creo que nada más en Morelia y una cosa terrible y tampoco tengo vetado el cine de reigadas aunque la última película también es muy dispareja y más allá de las broncas personales y las acusaciones en contra de reigadas es decir para mí insisto como 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 crítico de cine sin dejar de interesarme la vida personal de cada uno de los cineastas sin dejarme de algunos en todo caso de algunos digo que si he leído biografías de Hitchcock o de Público o de Misoguchi o en fin de propio Woody Allen o en fin de Scorsese no sé que uno sabe más o menos la vida de ellos pues hay otros cineastas o sea que honestamente no me podría interesar menos su vida lo que me interesa es más bien su obra o lo que en todo caso me puede interesar es su obra porque al final de cuentas lo que uno va a ver y lo que uno va a analizar es la película misma y entonces lo que dice para terminar eso es lo que estamos iniciando que ese fue el inicio con el texto de Washington Post me parece muy lúcida la manera en la que este autor dice y es que palabras más palabras menos dice en algún momento es que hay críticos de cine que parece que están jugando más bien a ser publi-relacionistas y no los culpo porque a como está la crítica de cine y el oficio y los espacios pues a lo mejor tienen más chamba de publi-relacionista que de crítico de cine y ganan hasta más o sea tienen más chamba ganan más y pueden ser hasta tienen una profesión digamos más funcional que la de escribir crítica de cine y eso creo que me parece bastante lúcido y provocativo del autor sí efectivamente porque a final de cuentas con esto es también reconocer yo creo que la función que uno tiene porque uno es algo y lo comentaba yo también con Ernesto y es precisamente sobre las tres funciones que puede tener no solo la propiedad en este caso de objetos sino en este caso el contenido que nosotros estamos consumiendo y la crítica entra perfectamente dentro de esas categorías y es ok o es informativo estás aprendiendo o algo con la información que estás recibiendo en este caso con un texto o con una crítica con un audio o un video es entretenimiento sí dicen puras idioteses pero me la paso bien viéndolos entonces esa es otra función que puede estar y la otra que de repente sobrevaloramos y no nos damos cuentas es el estatus entonces yo veo solo películas aburridísimas porque es lo que a mí me hace y solo soy el único que critica vi todo el ficuname Ernesto no sabes que soy cuate de Nicky Pereda y eso es lo que creo que a mí me da estatus porque nadie más va a ver esas películas y todos pasamos en cierto sentido por ese tipo de cuestionamientos o fases pero de repente es también reconocer la función que estamos teniendo con las voces que estamos presentando y a quienes estamos atendiendo el CRP precisamente es una chamba créanme que es bastante extenuante uno de repente dice que es más fácil y lo hace solo para que te den entradas conozco un montón de camaradas que literalmente hablan bien de las películas de Warner y de Disney para que estén siempre en las premieres o estuvieran antes de la pandemia entonces y pues bueno lo hacen pero entonces asumamos las posiciones que tenemos y yo literalmente hago este programa Ernesto es la parte lúcida yo soy el que dice babosadas para que nos peleemos y para que haya algo de entretenimiento esa es mi función no tengo ningún problema yo no me catalogo como crítico de cine pero a final de cuentas me interesa más que tengamos este otro tipo de de diálogos en relación al cine y hay muchos lo platicamos como ya mencioné también previamente con el mismo Arturo Aguilar este lo mencionaba también Roger Vivert acerca de las funciones en este caso de las películas y quiero enfocarme únicamente en lo que a mí me gusta también es esa cuestión pero también que sepamos y reconozcamoslo yo mencionaba el caso de Regadas este hace rato y de repente pues yo no veo sus películas por moralina no me importa lo que haga él con su vida las veo porque es un estilo que honestamente para mí no me aporta nada y yo no puedo aportar nada en el sentido con la crítica en ese sentido pues aceptamos y reconozcamos las funciones sin embargo y antes de que nos vayamos Ernesto creo que leí por ahí leí en internet que hay una forma en la cual si alguien se quisiera enfocar precisamente para conocer mejores maneras para elaborar en este caso una revisión y tener una visión crítica y hacer propiamente crítica de cine pues creo que por ahí hay cuatro gurús que van a estar dando un curso un taller ¿no? sí qué bueno que lo preguntas casualmente pues sí efectivamente este sábado el sábado 8 inicia un taller de crítica de cine que vamos a impartir este cuatro cuatro compañeros yo inicio de hecho en este sábado pero continúa es cada sábado de aquí en adelante este sábado 8 continúa luego en la siguiente semana Adriana Fernández luego continúa José Antonio Valdés José Antonio Valdés y finalmente termina Nelson Carro que es bueno ya sabemos uno de los fundadores de de Dicine de este programador de la Cineteca Nacional desde hace ya pues varios varios años lustros diría yo ya tiene un buen tiempo ahí en la Cineteca Nacional y y bueno un hombre extraordinariamente generoso tendría que que decirlo públicamente porque cuando iniciamos en este en este oficio hace ya cerca de 30 años pues ahí fue uno de los que nos nos dio la por lo menos nos echó la mano nos brindó las primeras oportunidades entonces bueno empezamos con este con este este taller que va a ser de cuatro horas todos los sábados y cada uno de nosotros va a dar su su visión y sus técnicas y su acercamiento a la a la crítica de cine yo me voy a me voy a concentrar en las cuestiones digamos estilísticas de cuál es el estilo mío personal o cuál es mi acercamiento a la crítica de cine como escribo cuáles son las las armas que uso vamos a llamarlas así o los 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 instrumentos que utilizo para escribir crítica de cine voy a voy a tratar también un poco sobre la historia de la crítica de cine en México el origen de la misma y quiero terminar también con una parte que tenga que ver con la ética y la estética del cine es decir la ética desde el punto de vista de la realización cinematográfica y de la y de la y de la propia crítica de cine y cómo esto se relaciona con con la la estética la ética y la estética a veces están íntimamente ligados es decir sobre todo en el terreno del documental que fue de hecho un tema que ya tratamos aquí hace algún hace algunos programas en el anterior previamente claro en el 23 en el 23 verdad si efectivamente fue en el anterior que bueno esta esta propuesta que que yo hago acerca de cómo la representación en el documental en sí mismo tiene una carga tiene una carga ética entonces y no estoy hablando aquí de la vida privada de nadie ni nada sino cómo decides tú representar en un documental específicamente no sé a un grupo vulnerable un grupo desprotegido cómo cómo te acercas a ellos cómo los representas ya ahí hay una decisión ética que tiene que mucho que ver también con la estética de la puesta en imágenes de cómo editas y de cómo iluminas y de cómo decides dónde colocar la cámara pero bueno en esos en esos menesteres vamos a vamos a tratar y y bueno también por cierto aunque ya cuando escuchen este programa y lo vean espero que que todavía alcancen estoy ofreciendo de hecho dos becas dos becas amiguitos así como en los vendedores de cobijas de las ferias dos becas para los los suscriptores del blog que quieran que quieran ahora sí entrar un bonito sorteo a la catafixia y el día de mañana ya hay como ya no recuerdo cuando fue la última creo que son como unos 15 que han dicho que levantaron la mano mañana haré una un sorteo una mano santa sacará los nombres de las dos personas de entre las 15 o por ahí que que han decidido este entrar al al taller y es una beca total o sea es una beca así como para para echarse las cuatro sesiones y que nos acompañen este igual quienes no puedan más bien quienes no estén suscritos o quienes no salgan este beneficiados por la mano santa de mi esposa que va a ser el que va a sacar los papelitos pues igual se pueden suscribir sea a mi sesión solamente o yo les recomendaría pues a que todas las cuatro sesiones se las se las escabecharan pues también para contrastar los distintos estilos las distintas maneras de acercarse y de entender la crítica de cine sea porque quieren dedicarse al oficio sea porque quieren saber más sobre el oficio ahí lo tienen entonces este tuve un flashback para otro con otro programa en el en el que participo que se llama destripando hago rápidamente la mención bueno con esto van a tener el sorteo dos becas precisamente para que lo vean y en destripando en programita de cómics que grabamos todos los sábados y los miércoles está disponible en su momento hicimos también un gran sorteo precisamente de un boleto para el halcón milenario entonces podían entrarle no íbamos a rifar el halcón milenario sino este un premio significativo entonces perdón cualquier parecido con la realidad es una coincidencia exactamente bueno a Ernesto lo encuentran como 10 Martínez muy fácil tanto en twitter como en patreon patreon.com diagonal 10 Martínez ahí van a encontrar precisamente la información que estamos viendo así como los distintos textos referentes a todas las críticas que se han estado publicando aprovechen porque cada vez hay más más y más contenido a mí también me pueden encontrar los viernes todos los viernes no únicamente hablo de cuentitos no únicamente hablo de cines sino de tecnología si quieren escuchar el mejor programa de tecnología con las noticias así rapidísimas en 5 o 6 minutos más o menos están bien informados cada semana todos los viernes escuchen noticias de tecnología express lo van a encontrar en todas las plataformas en spotify en apple podcast en literalmente en todas las plataformas ya estamos en audible en formato de audiolibro para que si ustedes creen que con eso van a tener más caché o estoy escuchando en audiolibro las noticias claro desde luego ahí también estamos disponibles no les cuesta absolutamente nada lo único que les pedimos es que nos escuchen y pues como les digo en 5 o 6 minutos tops van a estar bien informados hemos tenido muy buenas reseñas todas de mis cuates desde luego pero miren 5 estrellas en el podcast así nada más entonces al parecer si estamos haciendo bien las cosas por allá y pues nos vamos a hacer otras cosas esperamos que las hagamos bien próximamente les estaremos anunciando acerca de más cuestiones que estén publicando tanto Ernesto como yo así como cuando tengamos el siguiente programa o transmisión pues desde luego les haremos saber para que nos acompañen amiguitos en estas discusiones gracias a todos los que nos están escuchando los que nos están viendo y desde luego Ernesto gracias por esta sensacional charla que tuvimos con un debate que creo quiero creer que fue crítico así es Dan pues qué gusto y nos vemos en la próxima para el aniversario de plata exactamente pues estén estén pendientes vamos a ver qué hacemos para celebrarlo probablemente nada solo grabaremos pero bueno ya lo veremos vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.